Viendo noche a meter No destaque más A desvante más A punto no sale ¡Ey! De comienzo de la violencia De con la papaya No va a tener en mi coche Y ya es A su eso no sale No sin tres No sin tres No sin cuatro Tres Camacho Si es que la se volte Sir mese Se las voy Se lo voy Voy ¡Gracias por ver el video!